Es el hombre dulce que viene En el capítulo 36 De todo esto antes era capo Que lástima que no tenga un mechero A ver Íbamos a prepararnos O sea, estamos ¿Qué haces? ¿Eh? Sí, 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 corre, ¡corre! No me encontrarás Soy Batman Estoy en la Batcueva Tenemos un sembrado interesante ¡Ahí va! Así me trabajaba No vale pegar ¡A lo bollolichi! Mira qué sembrado tenemos aquí Uy, ha crecido todo Está bonito, está precioso Replanta, anda, replanta Me gusta el sonido que hace al romperse la netherware A ver, tenemos que hacer Voy a hacer poción de visión nocturna Así que voy a coger Espérate, espérate, espérate Voy a tirar por aquí cosas que no quiero Como esto Como esto Como esto Como esto Le estoy cogiendo todo otra vez No sé Estarás haciendo algo raro Algo mal, ¿eh? Ahí está Está estando Mira, ¡Wii! Uy, casi Es que si lo tiras demasiado cerca ¡Wa! No Ahora sí ¿Dónde estás? Ah Aquí estoy ¿Qué ha replantado ya? Estoy cocinando ¿Qué vas a estar cocinando? Sí, tío, mira Estoy cocinando carne, tío Después del paseo nos hemos pegado A ver Sí, porque yo tengo carne aquí para parar un camión Toma, pongo más Otros 35 que tenía yo Lo que no tenemos es mucho carbón aquí Ven a ver si arriba tenemos Pero si has traído tú 15 de la mina Ponlo aquí No, no, ya está puesto Ah, ya se ha puesto Pues suficiente Suficiente, entonces Digo yo, vamos A ver, necesito un netherward A ver Vamos a tener 3 pociones de visión nocturna Por cierto Como tengo la armadura Me cago en la leche Echa caldo ¿Voy a buscar hierro arriba? Sí Bueno, voy a subir yo también Es que tengo que dejar cosas de momento Mientras esto se hace Somos muy desgraciadicos A ver, me meto la de porquería Que tenemos aquí No, si este es el baúl de las porquerías Eh, aquí habían flechas Digo, aquí habían plumas, tío ¿Cuántas había? 6 Tampoco son muchas Toma, te dejo Hay palitos Y el flint Aquí también Toma Esto también Esto también Entonces Tengo una poción de curación instantánea De las brujas Bruja La fala Bueno, no ha estado mal Ya tengo pala El pico este Lo voy a dejar El super pico Espérate Voy a hacer una cosa Eh ¿Me das palitos? Que te he dado todos Gracias Es usted muy amable Caballero Bueno, a lo mejor no tanto Tampoco te pases Aquí Mick Estoy dejando porquería Avisar Yo hago Ahí está Perfecto Me cago en la leche Qué profesionales somos Joder Estoy aquí reparando arcos Que luego igual no nos sirven para nada Porque tampoco somos Si tenemos ya el arco Yo tengo un arco con irrompibilidad y poder 4 O sea Ya Rompibilidad 3 Poder 4 La cosa son las flechas Si es que la cosa son las flechas ¿Has hecho todas las flechas que podías? Sí Totitas todas ¿Cuántas tienes ahora? Eh 34 Es que no son suficientes tampoco Claro, sé Pero bueno Esmeralda ¿No tenemos ninguna esmeralda? Joder Pues toma La primera Abajo, abajo hay una Pues ahí Eh, el metal Voy a hacerme la armadura No tenemos mucho, eh ¿Tenemos 19 solo? Y mira como he escogido metal, eh Tío O sea Tampoco vamos a usar metal para tantas cosas Me voy a hacer un casco y ya está, eh Tampoco Me pensaba hacer la armadura entera Pero vamos Me quedo con la que tengo In the night, eh Ojo, eh No, todavía no Está atardeciendo Esto para aquí Bueno, estoy quitando cosas, tío Bueno, yo creo que podemos hacer el dragón con esto, eh Como tú veas Tenemos después la espada, o sea ¿Tú lo crees? Si no, no malgastamos las flechas ¿Y este? ¿Este cuadro? ¿O este? Ah, eso es lo que te he dicho El super pico ¿Y eso para qué está ahí? ¿De dónde ha salido eso, tío? Lo he puesto yo El super pico Lo he puesto ahí porque no me lo voy a llevar a Len Que es el super pico Ah, ¿y lo puedes dejar ahí? Claro Bacho O sea ¿En qué? ¿En dónde estamos viviendo, Mick? Por Dios Yo qué sé, tío A ver Vamos a hacerlo de las librerías Yo creo que no Vamos a hacerlo de las librerías Da igual Eso para un jugador está bien Para dos No tanto Voy a reparar esto Yo tengo 30 de experiencia, tío Pues encántate algo Encántate algo, chiquillo Encantamos el pico No, el pico no Otro pico no Encántate ¿El que otro arco? No lo sé, la verdad Lo que quieras Encántate lo que quieras Es que claro Es que es una tontería Para eso encantamos el pico, ¿no? Encántate lo que quieras Corazón Vamos a encantar el pico, va Ay Al segundo, al segundo, al segundo, al segundo No, no, no Cogí el primero Ah Pico de diamante Fortuna 2 Oh, oh, oh ¿Y? Más daño de ataque 5 O sea, solo Fortuna 2 Bueno, bueno, está muy bien, Fortuna Fortuna está muy bien Mucha gente se pelearía por Fortuna, ¿eh? Que lo sepas Aunque este pico que tenemos aquí Es muchísimo mejor, pero bueno ¿Dónde puedo dejar este pico? ¿No se puede también dejar ahí? ¿Quieres que haga un marquita? Eh, ponemos ahí el piquito, tío Eh, esto de Fortuna Eh, eh, eh Ay, mía, qué bonito Mira Mira Me emociono Mira Oye, venga, a dormir Un momento, va Vale Yo antes de irme Voy a gastar los 11 de experiencia que tengo En un arco A ver si sale Infinity Por algún casual No, no creo, ¿eh? Voy a hacer un arco nuevo Sería algo importante ¿Se puede reparar un arco encantado Con un arco normal? Eh, no lo sé Creo que no Se puede reparar Pero en el yunque O sea, en el yelmo no Yunque Ahí va, aquí patatas Toma Para mí No, te da un arco normal Lo convierte en un arco normal Eh, porque tienes que hacerlo en el yunque Ojo con eso, ¿eh? Que es un peligro Nivel Tienes Algo ¿De qué? Antorchas Alfombra, aquí me vale ¿Para qué quieres Antorchas o alfombra? Para bloquear las estanterías Y poder encantar al nivel 11 Que es lo que quiero Joder, hoy salió uno de nivel 11 10 4 5 4 7 2 9 10 11 11 Poder 2 Me cago en la leche Vaya mierda de arco Poder 2 Poder 2 Lo voy a dejar a... ¿Dónde es? Aquí ¿Se puede saber qué haces? Vale ¿Y por qué está la casa tapiada de lana, macho? Es que... ¡Ay! Me nervas, me nervas Me nervas ¡Ah, las pociones! ¡Alba Batcueva! No veo nada No, yo estoy dentro de ti Estoy bajando a través tuyo Y no veía nada, tío Tampoco A ver cómo van las pociones Necesito ponerle Zanahoria dorada Quiero poner ahí En cuanto hagamos esto Nos podemos ir a por el dragón, eh Tu capítulo ¡Ole! Porque Ahora no he dicho que hayamos terminado el capítulo Pero no vamos a hacer la mitad del capítulo en el dragón Ya que hacemos un capítulo entero para el dragón ¿No? Sí Mola Sube, baja, sube, baja Vale, poción de visión nocturna Voy a meterle reston Necesito algo de pólvora Tráeme un abono de pólvora Por favor Sebastián Gracias Es que siempre llevo pólvora encima Ah Tú crees la ninamita Soy el polvorín ¿Ninamita? Polvorín polvorado Ninamita Ay, salgo Que me ogo A ver, ¿cómo va esto? Vale, y tenemos esto Pues ahora la pólvora Para poder aprovechar los dos esta poción Aunque dure un pelín menos Pero aprovechamos los dos Aprovechamos la... Vale, cojo la mitad Que había aquí de carne Te dejo Eh, potatos También Vale, y estoy haciendo más carne O sea, no creo que nos haga falta mucha más Veintitrés de carne Veintitrés de potatos Veinticuatro filetes Y treinta y ocho patatas Y cinco panes Cinco panes Cinpa Ya te puedes hacer un bocadillo Me hago un bocadillo ahí Vale, tengo las tres pociones de visión nocturna Perfectas Pues lo que tenemos que hacer Es que no hay más O sea, es conseguir más flechas Porque podemos ir a por el dragón cuando queramos Oye... Ay, vamos a ver a nuestros aldeanos Que quiero verlos Sí, la verdad es que sí Que en mi capítulo no nos vamos a ver verlos, tío O sea, y esto no puede ser Hay que verlos siempre Tampoco es plan, hombre Mira, con las puertas abiertas Molaría una habitación así Para correr así con las puertas abiertas Infinita, además Veintiuno de trigo O una esmeralda Eso, tío, ¿qué me saben? Mira, un encantamiento de hacha Eficiencia Aquí no ha habido sexo, eh No, no mucho A ver si nos vamos siempre más lejos que... Además, yo... Es posible que hayamos llegado ya al tope, eh Hay muchos ya Siempre se puede ampliar esto ¿Qué pasa, Antonio? Míralo Míralo, qué más joder Hola 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 No, no quieren saber nada de ti Vas de hierro y has matado a sus hermanos Para hacerte ese traje que llevas Claro, me he hecho un traje de golems Pensaba que ibas a cerrar tú la puerta Pues eso, lo único que nos queda es... Eso, Mick No hay más Blanco y en botel En botella Blanco y en... En una botella White y en una botella Minecraft en una botella Otra serie patrocinada por... Podéis verla cuando queráis, también También está subido en el canal ¿Qué cojones? A ver... Eh, pero esta vez es mi canal, Miguel Pitas, 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 pitas Pitas, pitas, pitas ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad de la buena? ¿Qué? No, a ver si te hay el bajo, vámonos Muy bien, interesante Un gran quehacer, ¿eh? No, pero sí Lo que sí que podemos hacer... El giro para romper y el bajo Sí Lo que sí que podemos hacer de verdad De verdad, de verdad Sería Es que, no sé No lo veo yo claro, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Qué no ves claro? ¿Qué no ves claro? ¿Qué no ves? ¡Eh, la mira cómo está! ¡Guau! Hace mucho que no venimos por aquí ¿Vamos sin picos, tío? Yo sí voy con picos Yo no tengo picos, tío Yo tengo tres Voy a buscar el de diamante ¡Oh! Ese es de fortuna, Mick Bueno, por eso Que igual tenemos fortuna Y nos toca un diamante por ahí Hazte otro por si acaso Porque el de fortuna Gástalo para los ores ¿Sabes lo que significa fortuna, Mick? No Me lo imaginaba Pero es que no tenemos Para hacer nosotros, tío No hay ni hierro Que sí que hay hierro ¿Qué dices? Para eso sí Esto es 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Pero esta mina que tenemos aquí ¿Qué hay? ¿Tiene una mierda? Vale, tío Si no, no se encuentran diamantes La fortuna, Mick Es el estar con la familia No La fortuna Es cuando tú picas un ore Tienes probabilidad De que te suelte más de uno O más de lo que sea Mira cuánta restón De un toque ¡Pum! Restón Y eso puede pasar Con los diamantes también O sea Guárdate ese pico Para los ores Pero si esto no se rompe, tío ¡Ay! ¡Qué susto! Pues mira Vamos a encontrar diamantes Aquí lo sabes ¡Cojona! ¿Tienes antorchas? Pues sí Tienes la suerte De que yo siempre llevo Antorchas conmigo Metal, macho Es lo que más necesitamos Vamos a picar un poquito Que hace mucho que no picamos Y estamos en Minecraft Nos hemos acomodado, tío Estamos un poco acomodados Nos hemos aburguesado Hemos pasado los dos De la fila azul ¡Una flor! Casi te meto Con todo el pico Mira, oro Pica tú esto Pica tú el oro Y el metal, anda Yo te los pelo Vale, aquí está el metal Ole, que de oro A ver cuánto sueltas ¿Estás teniendo fortuna? No Menuda mierda de fortuna Pues sigue siendo tú Tampoco ¡Qué cabrón! No es verdad O sea, tú ni yo Tenemos suerte Cuidado, aquí suena lava Mick Suena lava en todos los lados No, no, pero Hazme caso Lava diamante Relacionado Aquí había lava Te lo recuerdo ¡Uy! Mira ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Tenemos lava buena ¿Lava? ¿Tienes el cubo de agua? Vacio Ah Muy bien Entonces no tienes un cubo de agua Tienes un cubo Exacto Imagínate que me tiras para abajo No pasaría nada Si vas con el agua Pon una torta Anda No veo nada ahí yo Necesito pan Pues algún diamantito Antes de irnos Estaría de booty Pues sí Aunque sea para hacernos unas Unas armaduras O algo Ya no digo Cuidado Adri, cuidado Cuídate detrás tuyo Cuidado Ay, que no tengo bloques Ahora mismo Para tapar el agujero Yo sí Debería ponerme aquí esto Vale Bueno, yo creo que Es muy preocupante El no encontrar nunca Diamante Y rima, eh Hoy va, es verdad Preocupante, diamante Oh, cuidado Cuidado detrás, eh ¿Cómo dices tú? ¿Qué más? He hecho un boquete ahí Ah, no, que hay lava Pongo esto y no nos caemos Y dan luz No tapes, no tapes Que da luz No te puedes caer Tengo un montón de... Ah, bueno, pues si nos gastamos, hombre A ver, Pachi Yo tengo Antonio Espadar y vender Porque me ha salido acento vasco De repente No sé, tú sabrás Pero yo tengo Antonio Espadar y vender, tío Eh Hijo puta Tienes un hijo puta Es que esto estamos En la once de troncos Y es que estamos perfectos Siempre, macho Hola Se ha roto Cuidado detrás Yo voy Voy para abajo directo Ya verás Yo estoy Estoy Convencido De que iba a encontrar Diamante, tío Cuidado, ¿serás mamón? ¿Qué es un autoempuje de esto? ¿Es para que yo llegue antes o qué? Claro No, yo te... Encima, es por si picas Y sale lava Yo te salvo Estás picando todo Con el de diamante, macho Claro, pero si esto No gasta nunca, tío Esto no se gasta Sí, se va a gastar Ay, Dios Bueno, fortuna está bien Dentro de lo que cabe Si encontramos diamantes Encontráramos, claro Aunque también puedo ir A por mi pico Que tenía más No sé cuánta fortuna tenía Tenía tres Te digo otra cosa, eh Que ahora ya a estas alturas De la película ¿Puedes poner antorchas, por favor? Gracias Oye, pero... Yo sé que es el protagonista De todo el trono Toma, toma Ay, ay Porta Aventura Y yo, esto... Acabaremos llegando a... Eh, para que me va para atrás Acabaremos llegando A la otra punta del mundo, tío Fíjalo Esta tarea, ¿no, tío? Que yo es para dar un poco de emoción Picar en un maremoto Emoción, dice Parece esto en la evolution Del Battlefield Cuando se levanta el agua, tío No me lo creo, tío O sea... Ojo, ojo Acá hay lava Para, para, para Me cago en 10 Si puedes ir para atrás ¿Dónde está la lava? Yo no veo nada La escucho, la escucho Ah De escuchar a ver Sí, ¿verdad? Se escucha, se escucha I feel inside Que no pase nada Relájate Te veo un poco alterado, Mick ¡Para torchas! ¡Para torchas! Que me pongo nervioso Voy a hacer yo en torchas Porque al final Al final voy a tener que poner Las mías, ¿eh? Me cago en la leche ¿Mamón? Mira que de carbón Y del resto Eso no, tío O sea, por favor O sea Oro Mira que de oro Pero si no estoy de parada Sí, para hacer Zanahorias de oro Podemos hacernos unas manzanas Ya que estamos Tenemos oro Pero pícalo Lo pico yo Ya voy, ya voy No, no, no Lo estoy picando yo Escucha A ver Un arquero Yo lo he escuchado también Entiéndete Entiéndete ¡Lenderos! Pues ahí Nada, tampoco No, tío No sé, no sé Seguimos en línea recta ¿Por dónde íbamos o no? Sí, sí, sí Es que, macho Como no puede haber diamante Y tronco Es que ya por probabilidad ¡Uy, po! Por probabilidad ¿Cuántos bloques hemos avanzado En línea recta? Yo qué sé En la altitud 11 Si me dices que estamos en otra Vale, pero en 11 Pero hayan puesto algo aleatorio Tío Es que en Minecraft es todo aleatorio Nada Nada es azar O todo es azar Me estás buceando mucho, eh Mucho más lava a mi derecha Lo sé Lo sé ¡Ah! Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Te he pegado con una antorcha, eh Tampoco... Había lava aquí ¿Qué es? ¿Otra cohetita? Pero es que no tenemos que subir, Mick Hola, esqueleto ¡Ahí va! Madre, ¿a dónde te ha mandado? Oro Joder, macho Esto es increíble, eh El oro que hay ¿Dónde estaba? ¿Dónde están las llaves? Las llaves No estoy No estoy ¿Dónde estás tú? Aquí estás No puede ser, tío Yo me rindo, eh Yo me rindo Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, eh Vamos a dejar por aquí Vamos a ir ahora por el dragón ¡A por el dragón! Sí, porque no hemos conseguido encontrar Nada de diamante Para que veáis que es que Estamos jugando supervivencia de verdad O sea, es que somos la única serie de YouTube Con... Jugando supervivencia Mentira, pero vale Espérate, coño Espérate, espérate ¡Eh! ¡Pavo! Con toda la chuleta Ah, con toda la chuleta Yo te pegué con la chuleta, tío Bueno, chicos, lo he dicho Eh... Like favoritos Eh... Tú, 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 tú Eh, eh, eh El anterior también está en mi cama Bueno, venga, chicos Adiós Au